¿Sabes cuántos colores tenía la primera guía Pantone del año 1963? Te lo digo yo. 500 colores, solamente 500 colores. ¿Y sabes cuántos colores tiene la última guía de Pantone, la actual? 2.390. ¿Y por qué te explico esto? Porque entre tú y yo, posiblemente, pienses, Dani, 500 colores... Ostras, son pocos colores para escoger. Bueno, pocos, ya son muchos colores, pero bueno, 500 es posible que sea poco. Pero lo de ahora, 2.390, entre tú y yo, es una aberración. O sea, es una exageración de colores. Y si te das cuenta, cuando coges la guía Pantone, si tienes una, verás que muchos colores son casi casi idénticos. ¿Eso qué significa? Que hay demasiados colores. Para tu información se han realizado estudios, varios estudios, y lo ideal sería tener entre 890 a 900 colores. Sería lo ideal para tener diferentes tonalidades y diferentes colores y que fueran fáciles de identificar. Pero claro, está claro que a Pantone, cuantos más colores, más dinero. Bueno, eso es lo que opino yo. ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios.